hola qué tal mi gente por ahí voy a bien hoy les traigo un entrenamiento de sólo 5 minutos para trabajar piernas sobre todo cuádriceps y lúteos es un entrenamiento pues si sólo cuentas con 5 minutos y tienes que trabajar tus piernas pues yo te voy a dar un entrenamiento para que hagas eso muy sencillo ahora si cuentas con más de cinco minutos y porque vamos a hacer vamos a descansar tres minutos nada más y repetimos el circuito entero es un circuito muy sencillo y primero una pequeña explicación de los ejercicios cuclías lúteos hacia atrás la rodilla no pasa la punta de los pies y piernas al ancho de los hombros como estamos viendo isométricos en escuad en cuclías y nos mantenemos igual que la cuclías y nos mantenemos en lugar cuclías profunda bajamos profundo y subimos las rodillas un poquito hacia afuera para permitirnos bajar bien lo mejor posible asalto en el lugar con movimiento rodilla hacia atrás y subo completo arriba fácil los pies al ancho de los hombros para mantener el equilibrio asalto en el lugar sin el movimiento ese hacia arriba simplemente baja la rodilla al piso y extendemos igual las piernas al ancho de los hombros y mantenemos equilibrio tijera con salto rodilla al piso y subimos tratar de que la rodilla no toque el piso facilito y esos son los ejercicios vamos a empezar tiramos arriba a un lado el otro un para abajo una pierna la otra medio de nuevo subimos brazo puesto a la pierna vamos atrás subimos atrás subimos atrás eso subimos la otra el equilibrio subimos la rodilla atrás eso uno a la cabeza dos tres cuatro cambio uno dos tres cuatro cinco seis cambio dos tres cuatro cinco seis vamos a hacer el tronco vamos a hacer el tronco vamos a hacer el movimiento a la columna estamos incorporando un poco la cadera lo hacemos un poquito más profundo esa posición y vamos al frente uno dos tres cuatro cinco seis cambio vamos a hacer la pierna atrás presión vamos a calentar bien ahí a otra quedámoslo bien arriba vamos a otra eso y vamos a empezar nos fuimos con 20 goglillas uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez muy bien me quedo quince segunditos isométrico pesea muy bien quedan diez cinco segunditos más muy bien vamos con pulida profunda uno dos son veinte tres cuatro disfruta la baja bien cinco pero la espalda lo más recta posible siete ocho nueve diez uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho ocho nueve y diez muy bien quince segunditos más isométrico nos lo estamos sintiendo ya es un poco exigente pero si contamos con poco tiempo hay que exigirlo lo estás haciendo muy bien quedan diez cinco cuatro eso a salto en el lugar con movimiento diez repeticiones uno vamos dos tres lleva la caja delante cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez y diez quince segunditos más isométrico ese que te gusta vamos quedan diez quedan cinco vamos muy bien a salto en el lugar ahora vamos allá rodilla abajo y extiende la pierna uno extiende bien dos tres cuatro vamos es fácil cinco seis siete tres más vamos uno dos y tres la otra pierna que se pone celosa la otra pierna vamos uno muy bien dos tres estira cuatro cinco sé que se siente seis vamos siete ocho nueve la última diez segunditos nomás isométrico cinco ahora diez nada más vamos quedan cinco vamos eso ya estamos terminando quiera un salto vamos uno dos tres vamos cuatro cinco seis siete ocho vamos nueve a la última eso bien te veo vale que estás al terminar y diez segunditos de nuevo vamos tres dos uno bien diez cuclitas y termina diez cuclitas y termina vamos uno hazla bien dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve ocho bien bravo por ti bueno mi gente ahora lo que nos resta es estirar recuerda que si tienes más de cinco minutos descansamos tres minutos y repetimos el circuito completo de nuevo si lo podemos repetir hasta dos veces sería perfecto y repito de nuevo estirar bien que es importante para la recuperación y un correcto desarrollo muscular sin más nos vemos en un próximo video y si te gustó dale like y suscríbete que viven cositas buenas nos vemos chavito i feel so close to you right now it's a fuck